Son alrededor de 25 los funcionarios de la pasada administración estatal los que han recurrido al recurso de amparo, según indicó Adrián Aranís Quiñones, secretario general del gobierno de Durango. Más o menos son 25 personas amparadas. ¿Y esto qué les dice a ustedes como estructura gubernamental? Bueno, temen las personas que de alguna manera tuvieron que ver en el sexenio pasado y que manejaron algunos tipos de recursos que pueda existir algo en su contra y todos los mexicanos tenemos derecho a pedir la protección de la justicia a través precisamente de un juicio de suspensión de amparo. Indicó que se trata de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel que han recurrido al derecho que todos los ciudadanos mexicanos tienen de iniciar un juicio de suspensión de amparo, aunque no se tiene el conocimiento de que exista órdenes de aprehensión en contra de alguno de ellos. El siglo de Durango dio a conocer con anticipación sobre el juicio de amparo de María Cristina Díaz Herrera, exsecretaria de Finanzas y Administración, Eduardo Díaz Juárez, exsecretario de Salud, y César Guillermo Rodríguez Salazar, exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado. Adicionalmente se tuvo conocimiento a través de los estrados del 25º Circuito, que Jorge Herrera Caldera, exgobernador del Estado de Durango, también recurrió a dicho recurso. Con la información de Daniel Estrada para Siglo TV.